Vamos a los deportes con Roberto Bundio. ¿Qué pasó, Bundio? ¿Cómo vas? ¿Cómo le vas, señor Pineda? ¿Cómo está usted? Ahí la llevamos. ¿Ah? Ahí la llevamos. ¿A dónde? ¿Qué pasó? No, me decía, ahí la llevamos. ¿A dónde la llevamos? No sé, porque la verdad que... Es una palabra muy salvadoreña, pero quizás vos no la entendés, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tenés orígenes argentinos? No, pero yo te entiendo, te entiendo. Ah, ok. Como estás preguntando, creí que no entendías. No. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. No, tú tranquilo, yo nervioso. Yo no estoy preocupado. No te preocupes, no te preocupes. Ya sabemos, ya sabemos y respetamos, ¿no? Tu, tu, tu tristeza. Pero solamente... Muchísimas gracias, muy amable. Sí, sí, sí. Gracias por respetar mi tristeza. Te lo agradezco. Solamente te, mira, te digo, tenés otro papá, Pineda. Eso tuvo que doler. Ah, hoy vas con Platense también, va. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok. Pineda, tenés otro papá. Agreguen, por favor, a Platense a la lista de equipos... No, no quiera desviar. ...con los que Roberto Mundio anda mariposeando. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tienes otro papá. Fas, Águila, Santa Tecla, Chalatenango. Ahora metan a Platense, por favor, dentro de la misma buchaca, porque... Espérame, espérame, que te traen algo. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Qué te puedo decir? A ver, te traen algo. ¿Te alcanza? Es chiquito, ¿eh? Mira, pero bueno. Ok. A ver, espérame, espérame. Gracias, gracias. Hay otro más. Te mandan dos, por las dudas, ¿eh? Sí, está bien. ¿Va a buscar otro o qué? Pasen a otro, adelante, señor. Es que aquí están, más todavía, esperan. Ajá, dale. Pues sí, de todas maneras. A ver, más todavía para las lágrimas. ¿Está bien? ¿Te alcanza? ¿Me ves llorando? ¿Pregunto yo? No, o sea, lógico. A ver, el cámara no vas a llorar. El cámara no vas a llorar. Y ahora no, y con un coro no vas a ir también. Fíjate bien, ya va con Águila, ya va con Falla, ya va con Platense. Con un coro no. En cámara te vas a hacer el... No, pero ya... Pero, ok, a ver. Espera. No, 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 no. Don Bundio, ¿podemos dejar esto en la caja, aquí? Déjemela ahí, ¿qué traen más? ¿Qué traen más? Sí, sí, pastel. ¿Tual y todo? Sí, sí. Tiralo, Ángelo, en todo lo que termine de organizar las cosas ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos ya, de una vez con la cápsula. Vamos a la sección, porque... ¿Vamos? No, la gente hace... Tiralo, Ángelo. Ya no puede, ya no puede... ¿Qué vas a ver? El miércoles. Che, Pineda. Ok. Pineda, una pregunta. El miércoles, ok. Una pregunta. Ajá. ¿Dónde está, papá? Por un demonio, lo que faltaba. Está seguramente organizando... ¿Qué va a pasar en el otro torneo? Pineda, ¿a dónde está, papá? Organizando lo que se va a hacer en el otro torneo, definitivamente. Papá, papá, papá. Así es, habrá que reorganizar el equipo, habrá que ver qué pasa. Algunas noticias van a llegar. No habrá alguna noticia relacionada, ¿eh? Déjame buscar la cuenta de Alianza, porque alguna noticia deberá llegar. ¿De qué? Pero, ¿sabes qué es lo que me llama la atención a mí? Sí, no sé. Me llama la atención de que en lugar de estar hablando de los equipos clasificados, estás hablando de Alianza. Entonces, yo no sé qué es lo que te pasa, ¿o? A ver, a ver, a ver, a ver. Es una gran alegría. No quieras, no quieras, no quieras, no quieras desviar la atención. No quieras desviar la atención, vos, de plano. Porque yo, yo no estoy hablando de Alianza. ¿Cómo sudas el Alianza? ¿Qué problema? Yo estoy hablando de Alex Pineda. Ya sabes qué, ya la gente sabe. O sea, ¿cómo te sube el anti-alianzismo? ¿Querés engañar a la gente y no podés? ¿Deberías tranquilizarte? Ya la gente sabe. ¿Sabes? A ver, aquí está. Vos vas a tener que ocuparnos. La gente sabe que está queriendo engañar. A ver. Yo no estoy engañando a nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, a ver. Aquí estoy con mi camisa. ¿Cómo no te voy a querer? A ver. ¿Dónde estoy? Hoy está feliz, perdido, papá. Con mi camisa, así es. Feliz no estoy, estoy triste. No siento que tú dices. Claro. Él se fue, bueno, acá tengo, ¿sabes todo lo que estás sentido que tengo? De qué, dile los comentarios. Te está inventando los comentarios. No, señor. Ernesto Blasi. ¿Qué dice? Hay que decirle que se vaya acostumbrando a perder. Estás enfermo, Bruce Wayne. Bueno, habría que ver qué es lo que viene en el futuro. ¿Dónde está papá? ¿Qué le pasó a papá? Seguramente está organizando el próximo torneo. Contale por qué es mal perdedor. Porque no puedo hacer nada bien. Ningún mal perdedor. Aquí estoy dando la cara con mi camisa de alianza apoyando al equipo. A ver, aquí está. ¿Qué más? Y qué, a ver, le cantó el gallo a Alex. O sea, aquí todo esto, aquí está, viejo. Te está inventando lo... No, aquí está. Enseñalo, pues. Aquí está. Aquí está. Ah, vale, ok. Todos los títeres aquí están. Ok. Ahí están en la cuenta, así que... Ok. Yo no estoy molestando a nadie de los salvos de la alianza, a la afición, para nada, al equipo, para nada. No hablar de los equipos clasificados, te dedicás a hablar de alianza. Lamento que no haya llegado alianza, lo lamento. ¿Cómo te sude el anti-alianzismo? Pero, señor Pineda, se le acabó el discurso ya. Se le acabó el discurso. Mirá la cara de molesto que tenés. Se le acabó el discurso. Chanta, dale riu barbo, dale lechita o algo que le va a hacer. Basta, señor Pineda, de engañar a la gente. Tranquilo. Quíquese esa camisa. Pausa, ya regresamos. No, ni merga. Ah, no, vamos a la cápsula. No te pongas nervioso. ¡Ajá, se mamó! ¡Nervioso! ¡Tíralo, Ángelo! ¡Tá nervioso! Acá está papá. Oh, pobrecito. Fin. Fin. No.